¿Qué es la indignación? El don aire con que Bárbara Figueroa, Carmen Hertz, Pamela Giles o Paula Narváez transmiten sus ideas. Hablando más en serio, hoy quiero referirme a los mitos, al peligro de los mitos. Circula, por ejemplo, la idea de que es imposible embarazarse en una primera relación sexual. Que si a uno le fue mal en un emprendimiento significa que no es bueno para los negocios. Que hay que tomar ocho vasos de agua al día. Que las vacunas producen autismo. En fin, se trata de mentiras peligrosas a veces y por eso es necesario que todos los que tienen, que tenemos hijos, conozcamos algunos de los mitos sobre la educación que la izquierda ha hecho circular y que son mitos. El primero es que las universidades públicas son mejores que las privadas. Para que ustedes sepan, las mejores universidades del mundo son privadas. La mejor universidad chilena es privada. ¿Qué significa esto? ¿Que las universidades públicas son malas? No, no necesariamente. Simplemente que el hecho de ser pública o privada no garantiza ni la calidad ni la seriedad de una institución de educación. Y que es ridícula entonces la propuesta de la izquierda de que unas deben recibir ayuda estatal y las otras no. El segundo mito, que tener fines de lucro es estar dispuesto a ganar plata a cualquier precio. Esto es falso. Hay personas, hay empresas que entienden su negocio, no solo como una oportunidad comercial, sino también como un desafío personal. Apple, por ejemplo, es una empresa que tiene mística, de hecho que invierte en investigación, que siente orgullo por la calidad y el diseño de sus productos. Alexis Sánchez, que también lucra. ¿Quién diría que juega fútbol solo porque gana algo así como 48 millones de pesos diarios? ¿De dónde sale esta idea entonces de que todo lo que se hace con fines de lucro es malo? Tener fines de lucro no significa tener solo y exclusivamente fines de lucro. Al respecto, es interesante saber también, por ejemplo, que el fundador de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, haya sido un magnate ferroviario, o sea, un empresario. El tercer mito, muy asociado al anterior, es que el interés personal es por definición egoísta. No, señores, ni siquiera la religión dice eso. ¿Qué significa eso del mandamiento que dice el cristiano que debe amar al prójimo como a sí mismo y no más ni menos? ¿En qué momento de la historia se instaló la idea perversa de que todo eso que uno hace por sí mismo es malo o egoísta? Por ejemplo, se dice, ahorrar para el futuro en una cuenta individual es egoísta. ¿No es más egoísta desentenderse, por ejemplo, de la obligación de hacerse cargo de uno mismo y estar dispuesto, en cambio, a ser gravoso para los hijos o los jóvenes? ¿Por qué? El interés personal no es egoísta, es el motor de la acción, el que produce enormes beneficios sociales. De hecho, si uno piensa, ¿qué personaje social es el más desinteresado, el que menos se preocupa de sí mismo? No es el benefactor o el altruista, es el mendigo. ¿Es la actitud del mendigo una actitud modelo, una actitud socialmente fructífera? Justamente por eso, no es del que persigue un interés personal del que hay que desconfiar, sino del que dice que perseguir el beneficio personal es malo. Porque muy probablemente lo que pretende es justificar así su intención de apropiarse de lo que no le corresponde. El cuarto mito, una universidad es mejor si no tiene fines de lucro. En honor a la verdad, las universidades más prestigiosas del mundo no tienen fines de lucro. Pero de nuevo, no es el hecho de prohibir el lucro lo que las hace mejores, sino un espíritu, un ánimo, el mismo que puede haber en una empresa, que no se produce por generación espontánea a propósito de una ley. Prohibir el lucro no despertará en aquellos que no lo tienen un afán académico. Por lo demás, es necesario decir también que la empresa y la universidad no persiguen objetivos excluyentes. No funcionan, como creen o dicen algunos, con lógicas opuestas, sino perfectamente complementarias. ¿O es casualidad que al lado de las universidades de Stanford y de Harvard haya un número récord de empresas tecnológicas? De hecho, el MIT se creó precisamente en respuesta a la industrialización de Estados Unidos y condujo a una estrechísima cooperación con la industria. Por otra parte, la prohibición del lucro no producirá mejores universidades, sino que contribuirá más bien, al final, a la perpetuación de la élite. ¿Quiénes van a poder capacitarse? Las universidades que serán solo las mejores, las de corte académico. Desaparecerán, en cambio, todas esas que, sin ser excelentes, es verdad, promueven, sin embargo, una cierta movilidad social. Esto es otro lujo, en el fondo, es no de la izquierda. El mito número cinco, que eliminar toda clase de riesgos es mejor para una sociedad. Y por eso vamos a prohibir el lucro por el peligro de que alguien trate de sacar adelante proyectos como los de la Universidad del Mar o la Universidad Arci. La verdad es que esto es un error. En el riesgo está el peligro, pero no solo el peligro, también están las posibilidades. Es riesgosa, por ejemplo, la libertad de expresión. El hecho de que alguien emprenda un negocio también es riesgoso. La libertad, en el fondo, entraña peligro. La pregunta es si vamos a reducir al máximo la libertad para ahorrarnos problemas o si vamos más bien a promoverla castigando a posteriori a los que la usen mal. Mitos, mitos y más mitos. Mitos que la izquierda ha instalado porque se resiste la evidencia de que el ser humano individual, privado, pueda hacer las cosas bien sin el aval del Estado. Mitos que necesita para concentrar la mayor cantidad de poder posible, especialmente en un ámbito sensible, porque la educación es un ámbito sensible para la política. Mitos que le permiten justificar su control sobre las personas y las conciencias. Mitos, además, en los que, por arte de magia, se desentiende de la responsabilidad política que tiene. ¿O acaso no fue el Estado el que le permitió o el que hizo posible negocios fraudulentos? Definitivamente no hay que confiar tanto en lo que se nos dice. Hay que poner más empeño en informarse antes de tragarse todo lo que se oye por ahí. Más todavía si lo que está en juego son nuestros hijos, porque eso es lo que está en juego cuando hablamos de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!